La siguiente es una producción de JH Televisión. Este bloque de las cuatro estaciones vamos a abordar un tema que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad y de la región. Vamos a hablar del tema inmobiliario, de una firma con muchos años que tiene ya una nueva oficina aquí en Las Rosas, que es CC Propiedades. Estamos con Amelia, estamos con Santiago, así que bienvenidos al programa. Gracias. ¿30 años? En Las Rosas, 11. ¿30 la historia total? Sí. ¿Cómo han sido estos 10 años, 11 de desarrollo aquí de la actividad inmobiliaria, Amelia? Muy bien, por eso queríamos aprovechar hoy para agradecer a la comunidad de Las Rosas por habernos abierto las puertas, por habernos permitido trabajar y por habernos confiado, haber tenido confianza en nuestra forma de trabajar. Y por eso agradecer también todo este tiempo y este acompañamiento que tuvimos hasta hoy, ¿no? Bien. Esto ha significado en estos últimos años un desarrollo importante porque de atender a las parejas, de atender a las Rosas, también ahora ya desde hace un tiempo importante atienden negocios inmobiliarios en Rosario, lo que es un avance importante para quienes necesitan fundamentalmente de aquí tener o chicos en Rosario o alquilar en Rosario, comprar en Rosario. Exactamente, ese fue un poquito el inicio, pensando en los chicos que estudian en Rosario, que tener una oficina en Las Rosas para que puedan hacer sus trámites y, digamos, dirigirse, si bien a las oficinas de Rosario, para ver las propiedades allá, pero tener un contacto con Las Rosas y facilitarles, digamos, el tema de los trámites y demás. ¿Ha sido positiva la idea? Sí, sí, sí. Mucha gente, muchos chicos, muchos papás se llegan a nuestras oficinas para consultarnos por ese tema. Santiago, 30 años desde la empresa, uno entiende que vos o no habías nacido o recién estabas naciendo cuando sus hijos le empiezan. Estaba naciendo. Estaba naciendo. O sea que incluso hasta mamaste de chiquito todo el movimiento. Sí, la verdad que, bueno, es una empresa familiar, por lo cual siempre se lleva hasta en la mesa, cuando uno come siempre se abordan temas laborales, por lo cual sí desde chiquito uno ya va absorbiendo todo lo que es la parte de, bueno, la actividad propiamente dicha. Y como decía Amelia y como decían ustedes, este 2015 para nosotros es bastante especial porque transitamos los 30 años de trayectoria. Y la verdad que son bastantes años y en un país como la Argentina que tiene sus ciclos económicos altos, bajos, positivos, negativos. Y la trayectoria se logra con, bueno, sacrificio, trabajo, trabajo diario, capacitación continua, valores como la honestidad, la lealtad, la profesionalización en el servicio. En el cual, por eso, tanto Amelia como yo, como Sergio, Adriana, Mauro, todo el staff de SS Propiedades, somos profesionales en la parte de corretaje inmobiliario, estamos matriculados en el Colegio de Corredores Inmobiliario con sede de Rosario, también con profesionales de la parte de vista legal, como abogados, tanto sea el doctor Sergio como Mauro, y yo en la parte impositiva, como contador público, para tratar de abordar todos los temas desde la parte de inversión inmobiliaria, la parte legal y también la parte impositiva, y así poder brindarle un servicio lo más completo y asesorado posible. Mucho se habló, sobre todo en el año 2014, de un año complicado para el negocio, incluso con cifras en realidad de las grandes ciudades, estoy pensando en Buenos Aires o Rosario, se hablaba de que muchas inmobiliarias habían cerrado porque no era el mejor momento para la actividad. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en la región, en estos pueblos chicos? En la región y en estos pueblos chicos, y también tocando por experiencia propia de ya lo que es Rosario, son dos mercados diferentes a lo que es el mercado de Buenos Aires. El mercado de Buenos Aires lo notamos un mercado todavía fuertemente dolarizado, de propiedades usadas, por así decirlo, y los propietarios todavía estaban con el concepto del dólar en la cabeza, por lo cual eso hizo que la parte de Buenos Aires sienta muchísimo más la recesión en cuanto a la actividad inmobiliaria. Todo lo que es la parte de Rosario en cuanto a nuevos proyectos, nuevos edificios, construcción en pozos, fideicomisos y demás, como también acá en la ciudad de Las Rosas, Las Parejas, Armstrong, Montes de Oca, las personas como ya tienen una idea de en qué volver a invertir, o en otra inversión inmobiliaria, o en algún otro proyecto propio, en donde también pueden realizarlo en pesos, podían vender en pesos, realizaban las operaciones en pesos, y eso hizo que después de, bueno, el famoso cepo cambiario por allá en el 2008, la pesificación en gran parte del mercado inmobiliario en la zona, hizo que se reactivase mucho más rápido a lo que uno escucha en las noticias de Buenos Aires, que fue bastante más duro que lo que pasó acá en la región. En lo que hace a la inversión del productor agropecuario, o de aquel que tiene alguna comodidad económica, ¿lo han consultado para poner en marcha algún edificio, o para comprar departamentos de edificios que ustedes tenían para alquilar, o para vender? ¿Cómo ha sido ese movimiento, Santiago? Siempre tratamos de brindar un servicio que acompañe a la persona, sabemos que la gente de la zona puede conocer Rosario, o no puede conocer Rosario, por lo cual tratar de acompañarlo en toda la decisión, tratándolo de asesorar cuál es su mejor inversión inmobiliaria para cada persona, no es que hay una para todas, sino que para cada persona siempre hay una mejor opción, entonces tratar de acompañarlo, como decía Amelia antes, con la oficina de las Rosas, por lo cual nos ven acá en las Rosas, o nos ven en la oficina de las parejas, y también nos van a ver a nosotros, nos van a ver nuestras caras en la oficina de Rosario, entonces todo este servicio de acompañar a la gente hacia la inversión inmobiliaria, tratar de brindarlo de la mejor manera posible. Amelia, el hecho de cambio de casa, en el verdadero sentido de la palabra, no modifica por supuesto el tratamiento y la forma, pero ¿qué otras comodidades le brinda el hecho de venir a un salón más amplio, con mayores comodidades? ¿Esto va de la mano de los 30 años de Ciencias de Propiedades? Sí, también, y también del crecimiento acá en las Rosas, sí, fue necesaria la búsqueda de un nuevo local, justamente para brindar un mejor servicio, y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, eso también fue una linda excusa para que el viernes pasado pudiéramos hacer una pequeña inauguración, y festejar con nuestros clientes y amigos, y bueno, sí, era necesario. Un cambio, nos había quedado chica la oficina, y ahora estamos trabajando mejor y brindando un mejor servicio a los clientes. Desde el punto de vista de la promoción, te ha puesto un lugar impecable, porque quien venga por calle Italia, topa sí o sí y va a leer los carteles del local, así que desde el punto de vista de la promoción, también es importante el lugar. También, también, sí, eso también. Porque no son de paso. Sí, siempre estamos buscando la excelencia a todo nivel, así que bueno, encontramos un lindo local para... Amelia, usted destacaba hace unos minutos el tema de la oficina en Rosario, que permite incluso que muchos padres que quieran alquilar algún departamento para sus hijos, lo puedan hacer desde aquí de Las Rosas. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones, por ejemplo, que tienen los padres a la hora de pensar en un departamento para que vivan los chicos? Sí, o sea, lo que buscan es la seguridad, por supuesto, hoy en día, que sean, sobre todo, propiedades, habitación, digamos, departamentos luminosos, bien ubicados, cerca de facultades, de la zona de facultades, cerca de... Sí, sobre todo eso, y que tenga una buena conexión con el tema de los ómnibus para llegar a las facultades, eso es lo que priorizan. ¿Cuál es el momento para empezar a pensar en el departamento para el nene, del año? Porque uno a lo mejor, digamos, está mal acordarse en febrero cuando van a empezar las clases. Pensamos siempre que es octubre, noviembre, ¿no? Ese momento... Me parece, mientras con la mayor anticipación se pueda abordar el tema, mejor y bienvenido sea. Si es para la parte de alquiler, sí, ya desde octubre los padres empiezan a preguntar qué me conviene o en qué zona, como decía Amelia, que esté cerca de esta facultad o que esté cerca también de algunos otros compañeros. Entonces, desde la parte del alquiler, desde octubre hasta marzo, abril, es la gran oleada, por así decirlo, en donde se va generando todo este recambio de estudiantes. Y también, si la pregunta va para la parte de la venta, bueno, ya los padres se anticipan con un tiempo bastante más. Generalmente, depende, bueno, de la capacidad de ahorro de cada persona, pero sí, uno puede empezar a abordarlo desde un par de años atrás. Uno, dos, tres, cuatro o cinco años para poder llegar más tranquilo y no tener que, bueno, hacer una inversión básicamente así, de golpe. Hace un ratito también decías vos que una de las posibilidades de inversión tiene que ver con la construcción desde el pozo, consumarse desde el pozo. ¿Cómo es específicamente el sistema? Bien, básicamente serían las empresas constructoras en donde van realizando sus edificios. Se empieza a prevender desde que, como lo dice el nombre, desde el pozo, porque se cava el pozo para realizar los cimientos. Entonces, desde ya, inclusive hasta a veces, la casa todavía no se ha demolido y ya se empieza con la preventa. Para esto, desde ya, los beneficios son financiación. Primero, uno obtiene una financiación en la forma de pago. Estamos hablando de que un proyecto normal de 8, 9 a 10 pisos demora, el plazo de construcción son 24 meses, por lo cual uno gana todo este plazo para poder abonarlo y cancelarlo. Y también desde ya, un beneficio en el precio, porque estamos hablando de un departamento terminado, el valor del metro cuadrado es tanto y en construcción es tanto menos, es un poco menos. Por lo cual, los dos grandes beneficios son financiación y reducción en el precio. Y la forma de comercialización es bien sencilla. Hoy Rosario, como decía antes, está 100% pesificado, por lo cual uno que está cobrando o que genera excedente en pesos lo puede transformar tranquilamente en algo sólido como es el ladrillo y lo puede realizar en un proyecto en construcción en donde va a ir acompañando la construcción del edificio y se va cancelando en cuotas hasta la entrega del departamento de la unidad. Pero para esto siempre hay que fijarse, no tanto por el precio, sino evaluar bien la empresa constructora, la trayectoria de la empresa constructora, el nivel de calidad, los edificios ya realizados, porque al comprar en construcción uno siempre tiene que evaluar los riesgos que esto produce. La inauguración fue hace días y también sería interesante saber qué repercusión. Si les parece, vamos a tomarnos unos minutos para ver qué dice la gente que participaba de la inauguración. ¿Les parece bien que hagamos esta pausa? Pero para ver testimonios. Lo vemos y seguimos charlando con la gente de CC Propiedades. Conozco a la familia Carlachene hace muchísimos años cuando empezaba en la casa de los papás, de Sergio, y realmente, bueno, después de tantos años he visto cómo han progresado constantemente y realmente creo que esta presencia concreta, así tan visible en un lugar tan lindo, le va a hacer muy bien a ellos como empresa y por supuesto a nosotros, a la ciudad. La verdad que muy entusiasmado del proyecto que hace Sergio que se haga este traslado, ahora realmente va a tener un buen cartel. Es una empresa que tiene muchos años en las parejas y en Rosario inclusive. Nosotros acá hemos tenido la experiencia personal cuando se adquirió el área industrial, él estuvo en esa transacción inmobiliaria y es una persona coherente en cuanto a los principios de la ética comercial. Así que al margen de lo que es comercialmente es lo que es como persona excelente. Me parece un gran aporte para la ciudad, en buena hora. Bueno, para mí es una alegría enorme que la familia Carlachene y Sicioli esté en este emprendimiento aquí en la ciudad de Las Rosas con este hermoso local que acaban de abrir en un lugar tan estratégico de esta querida ciudad como lo es en esta parte céntrica. Y bueno, para Sergio, para Adriana, para toda su familia, el mejor de los éxitos, un saludo enorme y las felicitaciones, no solamente por el local, sino por la seriedad, los años de trabajo en el rubro que continúen así que no me cabe duda que lo van a seguir haciendo de esa forma. Tengo que ser sincero que yo a Sergio lo conozco desde hace muchos años y de toda su familia tengo la mejor impresión y han trabajado denodadamente para lograr todo lo que han conseguido. Tengo relaciones comerciales, por eso puedo hablar con experiencia de que es una empresa muy seria y seguramente van a tener un buen destino. Está de más decir que les deseo toda la suerte que se merecen. Hemos venido a saludar a la gente de CIC porque realmente siempre nos han atendido muy bien a través de Amelia Forcino que ha estado ella trabajando permanentemente en la ciudad y ahora, claro, venimos a saludarlos porque este nuevo local abrirá, me imagino, nuevas expectativas para ellos seguramente. Así que bueno, les deseamos una feliz gestión y mucho éxito con esta nueva infraestructura que han inaugurado hoy. Bueno, la verdad que comentario muy elogioso. O sea que la voz de los clientes habla por sí solo sobre la calidad de lo que estamos hablando de la empresa, ¿no? Sí, muy contento como vimos en las imágenes que nos hayan podido acompañar en esta nueva inauguración del local y desde ya agradecerle a todas las personas que participaron, que pudieron venir, aquellas que no, pero también dejaron sus afectos y desde ya, bueno, invitarlos a todas las personas para que nos conozcan, nos sigan conociendo y seguir transitando todos estos años que vienen de manera junta. O sea que para quienes no son de Las Rosas, Italia y Santa Fe. Exacto. Vienen por Italia, topan con 6 propiedades, no se van a equivocar. Bueno, Sara, los esperamos con un cafecito. Muy bien, gracias por la visita y que ande todo bien. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y seguimos en las 4 estaciones. Gracias. Gracias.